Glorias y crecimiento. Doctora Marlene Cáñez. Lo que él sabe que necesitamos en este día, una porción de su palabra para salir de aquí llenos y fortalecidos. Padre eterno, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos. Bendice tu palabra, Señor, ahora. Danos, Jesús, una porción. Danos un entendimiento. Danos algo, Señor, para darnos más hambre. Pero al mismo tiempo, Señor, sacia, Señor, la sed y el hambre que hay en nuestras vidas. Danos una nueva visión para seguir adelante. Danos un nuevo anhelo, un nuevo amor, Señor, hacia ti. Para que nosotros podamos seguir adelante con el llamamiento, Señor, que tú nos has dado. Alabado seas, Cristo. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sentados. Los niños ya pueden ponerse de pie e irse allá con los maestros. Y si donde hay dos o tres, ahí estaría él en medio. Y ahorita hay dos. Gloria a Dios. Todos los demás andan por otros lados. Bendito su nombre. ¿Sí? Bueno. Bueno, nosotros en esta iglesia hemos aprendido de que hay un crecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han aprendido eso? ¿Saben que Dios tiene un lugar para todas sus criaturas? Y ese lugar depende de lo que nosotros escogemos de él. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bendito su nombre. 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 Y un día llega a ser un adulto espiritual maduro para que tome parte de la esposa del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos creciendo realmente en Él, en su naturaleza de Él, en su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, de hablar, de mover como el Señor Jesucristo. Porque si ahorita yo les pregunto en el día de hoy, ¿qué tanto se portó como Jesús en esta mañana? ¿Podrían decir que mucho, 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 mucho? ¿Verdad que no? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos lejos del Señor. Y o nos enojamos, o sentimos celos, o algo nos salió bien, o nos irritamos, o cualquier cosa, ¿verdad? En este día, algo sucedió. Un mal pensamiento pasó por la cabeza. Un sentimiento de un recuerdo del pasado subió. Algo en nosotros nos hizo errar por un segundo. Porque todos somos pecadores. Pero cada vez nosotros tenemos la oportunidad de usar lo que Él nos ha dado para limpiarnos, que es su sangre, su fuego y su agua. Y estos son los primeros tres dones, los tres regalos que Él nos ha dado para poder llegar al lugar de crecimiento. Él nos ha provisto con la sangre en salvación. Sin salvación, sin la sangre sobre la puerta de nuestro corazón, no hay ni siquiera el cielo. Y la Biblia habla de tres lugares para los creyentes, que son Nueva Jerusalén. ¿A dónde van a ir ustedes? La Nueva Jerusalén. Amén. ¿Y a dónde van todos los no creyentes y los pecadores? Al lago de fuego, ¿verdad? En la eternidad. Ahorita al infierno, pero después en el lago de fuego. Entonces, la sangre es muy importante porque nos saca del fuego, nos saca del infierno, nos saca de la condena de Dios. La sangre de Jesucristo borra todo pecado, pero la sangre de Jesucristo también es poderosa el día de hoy. Para romper cadenas hoy, para limpiarme hoy, para satisfacerme hoy, para protegerme hoy, para darme gusto y gozo y luz y vida el día de hoy. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por el Calvario. Gracias por esa cruenta cruz. Gracias por ese lugar a donde Él ganó la salvación. Porque si no hubiera sido por esa sangre, no estaríamos gozando el día de hoy. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito, bendito, bendito su nombre. Luis. ¿Estoy yendo muy rápido? Gloria a Dios. Y después viene el fuego. Después viene el fuego del Espíritu Santo. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos sienten el gusto y el gozo? Bendito su nombre. Aleluya. Bendito su nombre. Porque sin ese fuego, también estaríamos perdidos. Porque es la columna de nube de fuego quien va a abrir, que va a abrir. Ese es el Espíritu Santo quien va a abrir el camino para nosotros. Y es el Espíritu Santo que también pone una cerca de fuego en derredor para protegernos. Y es un fuego interior que nos da gusto y gozo y alegría. Y estas explosiones y estas expresiones y las burbujas y los ríos de paz. Y el sabor de la hermosura del Señor Jesucristo cuando viene a darnos algo de su miel y algo de la leche. Es el Espíritu Santo quien derrama el amor de Cristo en nuestras vidas. Y gracias a Dios por eso. Y muchos ya han bajado a las aguas y han tomado ya esa experiencia sobre ellos para ya entrar en un lugar que se llama el desierto para empezar a crecer en Cristo Jesús. Y después de los bautismos, el otro día alguien me parecía que todo iba bien a todos los que se bautizaron. Unos días después un desastre aquí, un problema acá, otra situación allá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya habían salido al lugar a donde tenían ya que poner por obra lo que habían aprendido allá en ese lugar. Y si uno crece lo suficiente, uno llega a tomar parte de la esposa del Señor Jesucristo algún día. Aunque aquí nosotros también tenemos una unión. Tenemos poco a poco esa unión con Él. Nosotros vamos uniéndonos aquí. Pero realmente las bodas del Cordero se van a llevar a cabo allá en la eternidad. Cuando estemos allá en la Santa Ciudad en Jerusalén. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19.7 Apocalipsis 19.7 Y aquí dice Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Bienaventurados porque la esposa se preparó y estamos viendo que la esposa tiene que ser vencedora. La esposa no va a ser una floja, no va a ser una apática, no va a ser una persona indiferente a las cosas de Dios. Sino va a ser una persona que pone por obra lo que Dios dice en su Santa Palabra. Y no sé a dónde estábamos en esta semana. Nosotros vimos que si Dios lo dice en su Palabra, fue el jueves, ¿no? Si Dios lo dice, entonces eso debe ser suficiente para nosotros. No tenemos que esperar que un ángel baje para convencernos. No tenemos que esperar que los coros celestiales nos cuenten un relato hermoso para decirnos, pues tiene que ser así, 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 así. Si Él lo dice, eso debe ser suficiente. Si por un solo versículo nosotros encontramos la salvación, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios no tuvo que repetir eso por toda la Biblia. No tuvo que ponerlo en cada capítulo para que nosotros lo dijéramos, ah, pues entonces sí es cierto. Lo dijo una sola vez. Bendito su nombre. Y nosotros lo creímos. Entonces así es con todas las citas, todas las cosas en la Biblia. Porque la esposa se aparejó. La esposa se alistó. La esposa se arregló. La esposa hizo algo. Y la salvación es un regalo. ¿Ustedes hicieron algo para ser salvos? ¿Hicieron algo para recibir el Espíritu Santo? Abrieron sus corazones. ¿Verdad? Pero de hacer algo, de pagar algo, de trabajar para esto. Ah, es un regalo de Dios. ¿Bajar a las aguas? Sí, tuvieron que bajar. Pero realmente no pagaron nada. No hicieron nada para que el nombre, la muerte, la vida del Señor Jesucristo entrara aquí al corazón. ¿Verdad? No, nosotros tenemos todo esto por don, pero la esposa se preparó. La esposa hizo algo más allá que nada más hablar de salvación a los perdidos. Ella trabajó en el cuarto de oración. Ella trabajó en el estudio de la palabra. Y más que nada, ella trabajó permitiendo que la cruz del Calvario, la cruz del Señor Jesucristo, cambiara y transformara su vida en la imagen del Señor Jesucristo. Porque hemos visto que el Señor Cordero va a cazar con una señora cordera. No se va a cazar con un chivo. No se va a cazar con un toro. Se va a cazar con una cordera. ¿Cordera? ¿Sí se dice? ¿Cordera? ¿La hembra del cordero? ¿Sí? Se va a cazar con una cordera. Y eso habla de mansedumbre, de pureza, de limpieza, de entrega, de sumisión, de dulzura. Una oveja no es maldosa. Los chivos sí, pero las ovejas no. Y Dios quiere cambiarnos en eso. Y en Apocalipsis 17, 14. ¿Qué Apocalipsis? Revelation. Revelation. 17. 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Y ellos pelearán contra el Cordero. Está hablando aquí de la batalla final de Armagedón. Dice que ellos van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y el Rey de los Reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y para ser fiel, para ser fiel, eso implica trabajo en mi corazón. Trabajo en mi ser interior. Amén. Llamados, escogidos y fieles. Fieles en lo poco, fieles en lo mucho. Fieles el lunes, cuando nadie está mirando. Fieles los domingos. Fieles cuando mamá o papá o tío o hijos o pastores están mirándolos. Fieles cuando no. Fieles cuando uno está en la escuela. Fieles cuando uno está en el trabajo. Fieles cuando uno está en el carro. Fieles. En todo momento, fiel, fidelidad al Señor. Y no somos fieles. Somos todo menos. Apocalipsis 3. Dos, perdón. Apocalipsis 2. Versículo 7. Dice. Dos, siete. Está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí nosotros vemos. A ver, Ricardo. ¿Tú puedes ayudar a él? ¿O alguien le puede ayudar a él a buscar las citas? Para que Arturo se dedique a la traducción. Gracias, Arturo. ¿Y Wina? Dice aquí, el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y la última iglesia dice, al que venciere, le daré el privilegio de sentar en mi trono, como yo estoy sentado en el trono de mi Padre. Bendito su santo nombre. Aleluya. Y nosotros, si queremos ver al Padre algún día, tenemos que crecer en la estatura del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos. Vamos, 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 vamos. Primera de Corintios. Quince. Corinthians. Primera de Corintios, quince. ¿Cuántos lugares hay en la eternidad? ¿Cuántos lugares hay en la eternidad? Para los, para los creyentes? Tres. ¿Cuáles son? Nuevos cielos, nuevos cielos, nueva tierra, y la nueva Jerusalén. Primera de Corintios, fueron. Primera de Corintios, quince. Versículo cuarenta y uno. Vamos a poner un esquema aquí, y después vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que vencer. ¿Quieren saber? Dice aquí Hablando este capítulo Es el capítulo de la resurrección Hablan mucho aquí de la muerte La resurrección, el rapto Y aquí en el versículo 41 dice Otra es la gloria del sol Y otra la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas Porque una estrella es diferente de otra En gloria Así también es La resurrección de los muertos Amén, amén, amén ¿Cuántas glorias hay en la eternidad? Tres ¿Qué es la gloria más fuerte? La gloria del sol Entonces la gloria del sol Pertenece a New Jerusalem La gloria del sol La gloria de la luna Entonces sería No earth La nueva tierra Y si ustedes se acuerdan Aquí en Egipto Es sangre Fuego Y agua ¿Ok? Y en el otro ¿Qué otra gloria hay? ¿Qué otra gloria menciona aquí? Ve en su Biblia De las estrellas ¿Y qué dice? Y una estrella Es diferente de otra En gloria Entonces ¿Con qué gloria quieren ustedes resucitar? ¿Uno quiere la gloria del sol? ¿Tú Ricardo? ¿En New Jerusalem El sol? ¿Cuántos quieren estrellas? At least At least Por lo menos ¿Verdad? Por lo menos Por lo menos ¿Y la luna? Gracias a Dios Pero el vestido Dice la esposa Se va a vestir Con lino fino Limpio Y blanco Y esa Esa palabra Significa Una de esas dos Significa Resplandeciente Como el sol ¿Y por qué? Porque hemos visto Que es La naturaleza De Jesús Adentro de ella Que va a brillar Y esa gloria De Jesús En ella Es lo que nos cubre Y lo que va a ser Nuestra gloria No va a ser gloria De Marilyn No va a ser gloria De Carlos Es la gloria De Jesús Adentro de nosotros Bendito Su santo nombre Y para esto Entonces Necesitamos Tener más De Jesús ¿Amén? ¿Amén? Entonces ¿Cuántas Para que yo tenga Más de Jesús ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Trabajar qué? Ah En la hojarasca ¿Ah? Conocer más de él Pero yo puedo conocer El diablo Conocer a él bien Pero no va a llegar A la esposa ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ser fiel? Pero realmente ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer Para tener más de Jesús? Bottom line ¿Ah? Limpiarnos Limpiarnos De nuestros pecados En otras palabras Crucificar Nuestra carne Chula Quitar Las cosas Que no son Como Jesús Para que ya después Él puede Darnos Más De su naturaleza ¿Amén? Entonces Aquí En este esquema ¿Qué tanta Crucifixión Dirían Que tendrían Estos? ¿Ah? Poquita ¿Verdad? Voy a poner aquí Nada más Una crucecita ¿La ven? ¿La ven? ¿Sí? Y estos Tal vez Un poquito Más ¿No? ¿Y esta? Porque para Tener más Gloria Yo tengo Que tener Menos de mí Juan el Bautista No dijo Es necesario Que Él crezca Y yo Mengue Es necesario Que yo Me vaya Haciendo Menos Y menos Y menos Para que El Mesías Puede ir Creciendo Y creciendo Y creciendo Esa es la Clave Para el Crecimiento Yo tengo Que irme Haciendo Menos Para que Él pueda Crecer Más Y más Y más Adentro de mí Y Bueno Ahorita Vemos Una cita ¿Y estos De la tierra Que tanta Crucifixión Tendría? Más ¿Verdad? Tienen Un panteón Más grande ¿Y la esposa? Mucho 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 Más ¿Verdad? Mucho Más Todo su Corazón Toda su Alma Su Espíritu Su Mente ¿Cuántas Veces No fue Y oró Al Señor Pidiendo Perdón Para que Él Cambiara Y transformara Su vida De ella Para que Fuera Ella La esposa De él Entonces Todo 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 Lo Que Hay Hasta Donde Pudo En esta Vida Hasta La medida De la Estatura De un Varón Perfecto Ella Crucificó La carne De ella Bendito Su Nombre Amén Colos Colosenses 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 El libro De Colosenses Un Poco Colossians Colossians Un libro Un poco Después De Romanos Esta Es una Cita Clásica Que deben Marcar En sus Biblias Porque esta Es la Llave De Saber Si yo Voy a Resucitar Con la Gloria Del sol Con la Gloria De la Luna O con la Gloria De las Estrellas Necesito 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 Bendito Su Nombre Necesito Tener Mucho De Cristo Ok Que dice Colosenses Uno Veintisiete Colosenses Uno Veintisiete Colossians 127 A los Cuales Quiso Dios Ya lo Tienen Todos Es una Cita Que deben Marcar En su Biblia No Tengan Vergüenza No No Sienten Mal Cuando Primero Yo Empecé En el Camino Crucificado Como Había Crecido Como Una Buena Metodista Aprendí A Tener Mucha Reverencia Por La Biblia Y Eso Es Bueno Es La Palabra De Dios Uno Debe Sentar Encima De La Biblia No Debe Poner Cosas Malas O Cosas Encima Una Coca Encima De La Biblia Es Para Mostrar Gratitud Por Su Palabra Entonces Por lo Tanto Tampoco Nunca Apunté Ahí Pero Ya Pueden Ver Mi Biblia Ahora Está Todo Marcado Con Notas Y Con Mr. Misterio Entre Los Gentiles Que Es Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Entonces Si yo Quiero Tener Más Esperanza De Más Gloria Que Necesito Tener Más De Cristo Más De Cristo Y Cómo Voy A Lograr Más De Cristo Crucificando Y Crucificando Se Llama Vencer Crucificando Se Llama Vencer Amén Sencillamente Es Otro Nombre Para El Mismo Proceso Overcome Overcome Bendito Su Nombre 127 Que Es Cristo En Vosotros La Esperanza De Gloria Bien Vamos A Éxodo Éxodo Capítulo 12 Nomás Apunten Éxodo Capítulo 12 Es Adonde Pusieron La Sangre Sobre Las Puertas Ok Éxodo 13 Éxodo 12 Nada más Lo apunten Y lo leen Después Que voy A Otro Otro Punto Hoy Éxodo 13 Del 20 Al 22 Éxodo 13 Del 20 Al 22 Es Adonde Recibieron La Columna De Nube Y Fuego Y Éxodo 14 Y 15 Es El Paso Del Mar Rojo Éxodo 14 Y 15 Es El Paso Al Mar Rojo Amén Versículo 1 Del Capítulo 16 Éxodo 1 Bueno Mejor Vamos A Éxodo 15 22 Éxodo 15 22 Todo Esto Sangre Fuego Y Agua Sucedió En un Lugar Que Se Lama Egipto Y Egipto Es Símbolo Para Nosotros De Que Cosa El Mundo Aquí Dice Versículo 22 Éxodo 15 22 Dice E Hizo Moisés Que Partiese Israel Del Mar Bermejo Y Salieron Al Que Al Que Al Desierto De Shure Y Anduvieron Que Ah Luego Luego Ya Tuvieron Una Una Experiencia Una Prueba Pero Salieron Después De Las Tremendas Experiencias En Egipto Se Han Visto Los Die Mandamientos Pueden Tener Una Pequeña Idea La Película Una Pequeña Idea De Lo Que Hizo Dios En Esos Días Pero Después Salieron Al Desierto Para Ser Probados Y Adonde Estaba Dios Llevándolos Vamos A Éxodo 3 Versículo 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 Ocho Versículo Ocho Voy a un Punto Manténganse Conmigo Voy a un Punto Todo este Repaso Para muchos Es nuevo Para otros Éxodo 3 Ocho Dice Y he descendido Para librarlos De mano De los Egipcios Para sacarlos De aquella Tierra A una Tierra Buena Y Ancha A tierra Que fluye Leche Y Miel A los Lugares Del Cananeo Amén A la Tierra Del Cananeo Les voy A decir Un secreto Dios Dijo Que los Iba A sacar De Egipto Y Los Iba A llevar A Canaan Canaan Es el Lugar De la Esposa ¿Quieren Saber Otra Cosa? Es el Lugar Del Padre Amén Crecemos Hasta el Arca ¿No? Y El Arca Es De los Pies Del Padre Es El Lugar De la Esposa ¿Quieren Llegar A la Esposa? Entonces Tienen Que Tienen Que Salir De Egipto Dios No Trajo Canaan A Egipto Él Les dijo Salgan De Egipto Para Llegar A Canaan ¿Sí? Él No Va A bajar El Padre A Nosotros Él No Va A bajar La Cabeza El Gobierno Del Hijo Y La Cosa La Unión Matrimonial Con Él Al Mundo A donde Yo estoy Revolcándome A mi gusto En En el Pecado A medias En el Pecado A poquito Pecado Por aquí Por aquí Y Y Ya Él Él No Va A hacer Eso Ah Él Va A hacer Que Yo Salga De aquí Para Ir Por un Camino Que Me Va Va o si el Señor me redargulle lo suficiente o si alguien me venga a argumentar suficiente para que ya crea que así es yo tengo que salirme de Egipto tengo que vencer las cosas del mundo tengo que dejar las cosas del mundo no voy a llevar el pecado a la santa ciudad Dios nada más no lo va a permitir no puedo llevar las cosas mundanas ni siquiera el dinero quisiéramos iba a decir ni siquiera mi dinky dog pero ella ya está ya me ganó ya está con el Señor pero no voy a llevar otras cosas no voy a llevar mi carro no voy a llevar mi título de doctora no voy a llevar mi cuenta de banco aunque no tenga nada no voy a llevar mi chequera no voy a llevar mis zapatos no voy a llevar mis amistades a menos que tengan la sangre de Jesús no voy a llevar nada de las cosas que realmente son de valor entonces por qué pienso es el engaño de la madera el heno y la hojarasca es el engaño haciéndome pensar que yo puedo crucificar poquito y de todas maneras llegar a la esposa del Señor Jesucristo llegar a la esposa de Jesucristo él tiene un solo camino él dijo yo soy el camino y nadie llega al Padre si no es por mí y él es santo y él nos ha dado un espíritu santo para guiarnos en este camino y él quiere que seamos un pueblo santo para levantar su nombre en medio de un mundo que es todo menos santidad todo menos pureza todo menos luz él anda buscando a gente que está dispuesto a decir no gracias no gracias antes lo hacía pero ahora no gracias y cada vez que decimos no gracias estamos venciendo estamos crucificando y día tras día tenemos cosas en el mundo que tenemos que hacer eso tenemos que hacer eso si no el jalón de este mundo nos va a sacar del camino de Dios y nos va a detener acá atrás yo tengo que dejar estas cosas que me hacen tanto daño y hablamos de cosas muchos de ustedes andaban en alcohol en drogas en mujeres en hombres en tantas cosas verdad de este mundo en avaricias en maldades en pandillas no está Luis ya pero él andaba en cosas así medios peligrosos pero gracias a Dios ha dejado eso pero hay otras cosas del mundo que todavía nos distraen todavía nos llenan de mugre todavía nos actan en cuanto a nuestra reverencia y nuestra comunión con Dios y Dios quiere que dejemos también esas cosas y la esposa si va a dejar esas cosas para la gloria del Señor y para poder tener más de Él para tener más de Él cada cruz aquí representa más de Él y decimos que lo queremos mucho pero no queremos soltar las multitudes del mundo aquí que nos detienen y uno tiene un poquito de Cristo y cree por el engaño de la carne que va a llegar a la esposa Él es la riqueza y Él es un Dios celoso hay una cita en Éxodo que dice mi nombre es celoso y es con mayúscula es con mayúscula como Juan o como María es mi nombre es celoso celoso de qué celoso de nosotros celoso porque Él nos crió y celoso ahora a nosotros porque nos ha salvado entonces ese celo de Él quiere sacarnos de este mundo a donde nosotros nos hace tanto daño estas cosas tanto daño tanto daño tanto daño tenemos que vivir tenemos que vestir tenemos que manejar carros tenemos que funcionar en este mundo pero el amor a este mundo el llenarnos de las cosas de este mundo cada vez es peor peor cuando yo era niña cuando cuando Brent en Gone with the Wind dijo una palabra maldita todo el mundo se escandalizó en los años cuarenta cincuenta por ahí y ahora cada tercera palabra es una maldición horrible por lo que me cuentan y lo que veo y lo que oigo aquí allá ¿por qué? porque el mundo se está haciendo peor y 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 nada más caminando por el mundo las canciones del mundo las el radio de los vecinos los discos que ojalá los hijos no tengan pero las cintas y las cosas que llevan a la casa el rock el rock y el rap y todo eso mugre 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 y vamos a llenarnos de eso y todavía llegar a la esposa hay que crucificar las cosas del mundo para llegar a la esposa para poder entrar aquí a la tierra del padre para empezar a hacer ya crecer en la estatura de la esposa aquí en Canaan bendito su nombre Deuteronomio 8 Deuteronomy Génesis Éxodo Levíticos Números Deuteronomio Génesis Éxodo Levíticos Quinto Quinto libro de la Biblia y el hermano el domingo pasado nos dijo que leyeramos algunos capítulos aquí Deuteronomio 8 ahorita vamos al 8 después vamos al 7 Deuteronomio 8 dice cuidaréis 8 1 8 1 cuidaréis de poner por obra algunos mandamientos que les parezcan y las otras los otros no todo tienen otra Biblia que el mío mande Dios ordenó hacer todo todo mandamiento todo y lo puedo hacer cuando me da la gana lo puedo hacer cuando me siento bien lo puedo hacer cuando voy a parecer bonito delante de los demás muy espiritual que dice ahí cuidaréis de poner por obra y esa palabra cuidaréis implica hazlo con mucha diligencia con mucho amor con con mucho afán por amor al Padre y por no por no no ofender aquel que murió por nosotros y también por la cosa que uno ya aquí en el desierto uno va a andar en el filo del cuchillo si se cuidaréis de poner por obra que os ordeno hoy porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vos vuestros padres quieren entrar en esta tierra quieren poseer esta tierra quieren ser multiplicados y crecidos y vivir en esta tierra en la tierra matrimonial con el hijo amén entonces dice aquí hay que poner por obra aquí en el desierto Dios les dio su ley y Dios les dio el mandamiento perdón el tabernáculo y la ley y dice acordarte hasta todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años se acuerdan que por rebelión vagaron 40 años pudieron haber entrado mucho antes dice para afligirte para probarte por probar para saber lo que estaba en tu corazón si había habías de guardar o no sus mandamientos porque nos lleva al desierto para probarnos para afligirnos porque es un Dios ogro un Dios feo que le gusta pegar porque para ver si vamos a guardar sus mandamientos y dice Wina para ver que hay en nuestro corazón Dios sabe Él Él sabe mucho más que nosotros pero nosotros no sabemos ¿Amén? entonces aquí en el desierto aquí vamos a vencer las cosas adentro aquí son las cosas de afuera y en el desierto las cosas de adentro ¿y cuál dirían ustedes que es más difícil las cosas de adentro aunque a veces creo que las cosas de afuera algunas personas tengo años predicando contra la televisión y todavía lo ven a veces a veces tengo mis dudas que las cosas de afuera son más fáciles no good pero aquí en el desierto Él nos lleva al desierto para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón para mostrar nuestras actitudes para mostrar los pensamientos más secretos por allá para mostrar las pasiones que solamente Él y uno sabe y que muchas veces nosotros decimos no, no, no fue el diablo fue el diablo no fui yo y realmente fui yo es aquí a donde Él nos va a llevar a sequías a dolores a 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 exteriores no tener amigos nadie nos entiende todo va mal no, no hay no hay para satisfacernos que 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 todo en derredor es un horno un desierto es un horno donde nada más hay arena seca y dura y caliente y y trato de apoyarme aquí trato de buscar ayuda allá y nada porque porque está tratando de hacerme entender que yo tengo pecado en mi corazón ciertamente me perdonó el día que lo recibí pero yo tengo la fábrica del pecado que se llama el hombre viejo que sigue sacando sigue ofendiendo sigue mintiendo sigue blasfemando sigue revelando todos los días de mi vida y me tiene que sacar al desierto porque quiere limpiarme no solamente de lo exterior sino ya quiere limpiarme bendito su santo nombre de las cadenas aquí adentro que me han separado de él por años y años y años de mi vida es aquí a donde me va a hacer enfrentar a mi a mi rencor de años atrás mis odios que vengo arrastrando como cadenas pesadas él me hizo y él me va a pagar ah ella va a ver quien soy yo ella no me va a poder hacer nada nada más que la veo otra vez y le voy a decir sus cosas lo llevamos adentro y muchas veces son cosas muy muy abajo que hace años olvidamos pero nada más vemos la persona ay ahí está Gaby otra vez ay como y sentimos así no no lo decimos tal vez decimos ay Gaby que bonito que bueno que estás él nos va a hacer enfrentar él nos va a hacer enfrentar porque porque nos quiere una esposa limpia y la limpieza va mucho más allá de lo que uno lleva afuera ciertamente como dicen y no 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 no